Se ha dado inicio a las tareas, al trabajo de la calle Urquiza. Ahí vemos personal de la empresa respectiva. ¿Este es el asfalto que van a hacer? Este es el asfalto para cinco meses más o menos. ¿Por qué dice eso? Porque es un bacheo, una carpeta. Bueno, vamos a acercarnos a quienes son los responsables de realizar y llevar adelante esta obra. La calle Urquiza ya, por los inspectores, ha sido vallada. Ahí vemos el trabajo que se está realizando en este lugar. ¿Qué tiene que ver con que se está sacando el asfalto de la empresa? No sé si es de la empresa. Se ha dado inicio, se empieza por esta artella y se están haciendo las mediciones especiales. Bueno, ¿se empezó el trabajo? Así es. Bueno, ¿lo van a hacer por tramos? ¿Cómo es el desarrollo del mismo? Está que hacer una cuadra por semana. Una cuadra por semana. Bueno, en este momento se está levantando la cinta alfáltica. Eso, para elimento del migo. Ah, bueno. Vamos a hacer el bacheo primero y después vamos a hacer la rehabilitación. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Se inició el trabajo. Ahí vemos a la gente trabajando. Esta es la calle Urquiza. Se está haciendo la limpieza, o sea, barrido limpita ha quedado la calle. Limpita. Se ve que son buenos empleados en el barrido de esta arteria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!